Hola amigos de Almanaque, hoy nos encontramos con la diputada federal electa Giselle Santander quien pues ganó en la zona de la Sierra Norte, para ser específicos, Distrito 1 de Guauchinango y nos va a platicar hoy un poco de lo que fue esta experiencia de campaña, lo que se viene primero pues agradecer que hayas aceptado esta invitación para platicar aquí con Almanaque y pues si nos puedes platicar cómo viene el tema ahora, ya viene muy cerca la toma de protesta Al contrario, gracias por la invitación, gracias por permitirme hablarle a la audiencia de Almanaque venimos como bien dices de una campaña federal con los mejores resultados, una votación histórica lo preveíamos, que íbamos a vivir una fiesta democrática el 2 de junio donde además elegiríamos a quien va a ser la primera mujer presidenta de la república la doctora Claudia Sheinbaum, nos llena de orgullo y de honor poder caminar al lado de esta gran mujer que hoy tiene en sus manos pues también la responsabilidad de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación y nosotros a la vez acompañarla en este proceso entonces pues venimos saliendo del proceso efectivamente y como bien dices ya muy cerca de la toma de protesta a partir de septiembre tenemos ya de frente también nuestra gira de agradecimiento por el Distrito 01 con cabecera en Huachinango, como bien dices en la Sierra Norte de Puebla 17 municipios que lo componen, 17 municipios en donde los serranos y las serranas también referendaron su respaldo masivamente al segundo piso de la Cuarta Transformación Platícanos un poco de tu trayectoria, en qué te has desempeñado, tu trayectoria partidista Sí, pues mira, soy hoy la diputada federal electa más joven del estado de Puebla soy fundadora del movimiento Milito en el Movimiento Regeneración Nacional desde que tengo 17 años, justamente me integré a los trabajos de brigadeo y de territorio cuando yo tenía 17 años de frente a los comisos Todavía no votabas Todavía no votabas, sí, de hecho fue la primera elección en la que voté 2012 la segunda vez que Andrés Manuel iba en la boleta y bueno, pues a partir de ahí inicio también mi formación política, mi activismo que no se ha detenido en esta ya más de una década después de eso pues me toca también ser fundadora del movimiento en 2014 vivir también el primer proceso en donde Morena ya conformado como un partido tuvo por primera vez representación legislativa en 2015 y bueno, desde 2017 fui nombrada enlace de defensa del voto del entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador entregamos muy buenos resultados, más del 92% de las casillas cubiertas la recolección del 92% de las actas en la Sierra Norte de Puebla es así también como me involucro a hacer trabajo territorial en la Sierra Norte de Puebla y bueno, posteriormente ahora que vino también el tema de la renovación del partido fui electa consejera estatal en la Sierra Norte de Puebla y después en el Consejo Nacional soy la octava mujer más votada del país soy consejera nacional, la poblana más votada también en el último Consejo Nacional del partido bueno, también he tenido la oportunidad en este primer piso de la cuarta transformación como ahora lo llamamos, ser parte del equipo de transición del gobierno federal en 2018 después fui la directora nacional de información y comunicación de becas para el bienestar Benito Juárez esta institución, bueno, que vino a suplir lo que antes era Prospera y que hoy tiene a cargo, pues una de las tareas más importantes que es llevar el tema de las becas en todo el país y después de eso fui también subsecretaria del gobierno subsecretaria de bienestar en el gobierno del estado durante el periodo del interinato entonces, bueno, toda esta trayectoria me ha dado hoy también la posibilidad de ser pues el perfil joven femenino más competitivo para la Sierra Norte de Puebla y los resultados estuvieron ahí una votación histórica en el Distrito 01 soy hoy por hoy la mujer más votada en la historia del Distrito 01 con una ventaja muy amplia por sobre el segundo lugar entonces, pues hoy estamos con esta nueva responsabilidad con esta nueva encomienda que es dar un papel digno un papel también representativo de las bases del movimiento en el poder legislativo De pronto en esta selección de candidatos hablaba de que había algunos que no estaban ligados a la izquierda en tu caso, pues escuchando todo este perfil pues eres alguien que se ganó un lugar que inclusive después de todo ese trabajo le dan una candidatura porque había muchas voces que decían que no había espacios para los morenistas Sí, el proceso interno fue un proceso con muchas opiniones en donde también desde el partido se ponderó pues que también los partidos aliados tuvieran espacios importantes en donde tuviéramos perfiles competitivos en todos los espacios afortunadamente, bueno, como te digo una mujer de las bases, una mujer joven pues logra tener este espacio un espacio importantísimo justamente para lo que viene en la cuarta transformación en los próximos años que es estar en el poder legislativo en la casa del pueblo en la tribuna más importante del país para dialogar, para discutir y sobre todo para defender el espíritu de lo que ha sido el movimiento de regeneración nacional no solamente en los últimos cinco años y medio siendo gobierno sino desde mucho antes el trabajo territorial el trabajo de organización que tenemos haciendo ya por más de una década Ahora viene el reto, ¿no? O sea, conjugar esta parte que ya conoces de lo territorial con lo legislativo ¿Qué retos llevas? ¿Qué iniciativas son las que de pronto ya tienes ahí como elaboradas? Sí, tenemos una agenda muy clara sobre todo y en un primer momento creo que lo que estamos ponderando todos y todas las candidatas digo ahora ya los diputados, diputadas electas es justamente lo que hablamos esta semana en la reunión que tuvimos con la doctora Claudia Sheinbaum empezando en septiembre a discutir los cinco temas más importantes que es el tema de poder darle justicia social a las mujeres de nuestro país elevando a rango constitucional la posibilidad de tener y el derecho ya de tener una pensión a partir de los 60 años así como también universalizar la beca de educación básica para nuestros niños y nuestras niñas hablar también ya del tema de la no reelección al poder legislativo en los próximos comicios así como lo que hoy está en el centro de la discusión que es la reforma al poder judicial eso es como lo que tenemos como prioridad en el primer mes sobre todo del próximo periodo legislativo y posteriormente tendremos ya oportunidad también una vez definiendo comisiones y tareas específicas de llevar al pleno y proponer las agendas particulares que cada uno y cada una tenemos y en el caso digamos de la Sierra Norte ¿qué oportunidades ves que debes impulsar desde la Cámara de Diputados? sí, cosas muy interesantes digo, de las 18 reformas constitucionales que se enviaron por parte del Ejecutivo desde el pasado 5 de febrero al poder legislativo todas tienen que ver con todos y con todas es un tema de justicia social pero en específico hay temas muy importantes que tocan a la sierra como el tema del agua el tema de la prohibición del fracking el tema de la prohibición de la siembra de maíz transgénico así como la reforma al artículo segundo constitucional que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios para que posteriormente también tengan la posibilidad de a través de asambleas tener autodeterminación sobre su territorio y sobre incluso el presupuesto que llega desde la federación para ser aplicado en los municipios ¿tú cómo ves esta mayoría que va a tener Morena en la Cámara de Diputados? se habla de que van a ser una aplanadora que van a sacar reformas constitucionales que va a haber muchos cambios y aún no empieza esta legislatura inclusive ni siquiera ha tomado protesta el nuevo gobierno pero ya se habla de esta mayoría absoluta la mayoría calificada es un tema que se ganó en las urnas es la voluntad del pueblo de que la cuarta transformación tenga la posibilidad justamente de concretar el plan C en ningún momento durante la campaña a diferencia por ejemplo de lo que fue el gobierno de Felipe Calderón se engañó a la gente no siempre hablamos del plan C de lo que se trataba de hacia dónde vamos y cuáles son los objetivos específicos en el próximo periodo legislativo así como en el próximo sexenio entonces creo que la voluntad del pueblo está vertida ahí respaldando también esta mayoría calificada que conlleva mucha responsabilidad sobre todo porque se trata de que los temas que hoy abanderan la cuarta transformación no sean parte de esta idea que ha puesto la oposición en los medios sobre todo en los discursos de que es una mayoría aplastante que solamente somos levantadedos las y los diputados electos hoy no, se trata más bien de justamente en estos meses en estas semanas a llevar la información pertinente a todos y a todas acá a rincón también del territorio que estos temas que van a ser parte de las reformas constitucionales y que tendrán que ser también discutidas revisadas dentro de la Cámara Baja y de la Cámara Alta sean parte también de la discusión pública y que todos y todos tengamos muy claro de qué se tratan sobre todo la reforma del Poder Judicial Tú ves que ahorita viene esta consolidación de la cuarta transformación ya empezó con López Obrador y ahorita como dices hay una mayoría que en las urnas se gana entonces ¿cómo verías esta segunda parte de Morena en el poder? Muy claro creo que el horizonte está marcado desde el inicio del proceso electoral y como te digo nunca se le mintió a la gente de qué va el segundo piso de la cuarta transformación de qué se trata también el famoso plan CD del que escuchamos mucho en estos 90 días de campaña federal el reto pues obviamente es cumplir justamente con lo que se habló en campaña cumplir también con los objetivos y los 100 puntos que la doctora Claudia dejó muy claros desde el arranque de su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México y la responsabilidad ahora que tenemos también de darle vida y continuidad al movimiento que empezó hace muchos años en donde además nuestro líder moral y fundador también del movimiento se va ahora a retirar de la vida pública del país y nos toca a nosotros justamente al relevo generacional tomar la batuta para continuar pues construyendo el país que todos y todas merecemos que es en realidad la esencia del movimiento desde hace muchos años esta reunión que nos platicabas al inicio con Claudia Sheinbaum qué es lo que les ha pedido ustedes con qué se comprometen con ella sí hablamos digo fue pública la reunión hubo medios de comunicación está la transmisión en las redes sociales y la realidad fue que fue la primera reunión que tuvimos ya siendo un poder legislativo electo y ella también ya como presidenta electa para justamente definir los cinco temas principales que vamos a llevar al pleno a partir de septiembre y sobre todo también pues ofrendar el compromiso que todos y todas tenemos de seguir enarbolando pues los valores con los que se ha conducido el movimiento en los últimos años no mentir no robar y no traicionar al pueblo de México mucho menos ahora que pues vimos a este México muy emocionado un México participativo abarrotando las casillas el 2 de junio en una votación histórica entonces fue parte de lo que se habló fue parte de lo que se trató además de que claro ahora también los diputados y las diputadas electas tenemos el compromiso de regresar a nuestros distritos agradecer también el apoyo que vimos reflejado el 2 de junio y sobre todo hacer asambleas informativas sobre lo que viene en el poder legislativo como te digo sobre todo el tema de la reforma judicial en estas semanas estaremos pues como lo hemos hecho siempre en diferentes coyunturas tomando la plaza pública haciendo que todos y todas se involucren en la discusión ¿Tú vas a socializar esta reforma judicial en esta región de la Sierra Norte? Así es sí empezamos ya con una gira de agradecimiento en próximos días y además haciendo asambleas públicas en los espacios públicos para que todos y todas puedan estar informados para que también puedan participar para escuchar también cuáles son las inquietudes que tiene pues las serranas los serranos en este caso que me toca pues abanderar el distrito 01 con cabecera en Gouchinango sobre el tema de la reforma judicial como te digo pues fue parte también del discurso mediático y de golpeteo que utilizó la oposición entonces es muy importante que podamos lograr y generar estos canales de comunicación con la gente para que tengan muy claro hacia dónde va encaminada la reforma ¿Cuántas asambleas tienes contempladas a hacer? Para iniciar las primeras semanas estaremos haciendo 10 más o menos 10 asambleas para poder cumplir y abarcar el estar presentes en los 17 municipios de mi distrito antes de que llegue la toma de protesta en el poder legislativo Solo por último preguntarle bueno preguntarte no sé si todavía se acostumbra a eso pero en anteriores legislaturas había como un coordinador por estado o sea como que las bancadas completas de por ejemplo Morena o el partido que fuera había un coordinador en tu caso pues nos platicas o están estas estadísticas que eres la más votada no sé si tú vas a buscar ser como este enlace de Puebla de toda esta bancada de 16 diputados Sí aclarando no soy la diputada federal electa más votada del estado sí la diputada federal electa más votada de mi región de mi distrito en el histórico la verdad es que ahora estamos concentrados y digo en Puebla dimos muy buenos resultados nos llevamos la bancada poblana por así decirlo completo carro completo los 16 candidatos y candidatas del movimiento de la coalición sigamos haciendo historia resultamos electos dando muy buenos resultados todos y todas entonces estamos concentrados en justamente sumarnos al proyecto nacional estaremos también esperando a ver qué pasa ya una vez entrando a la cámara habrá por supuesto un coordinador de bancada nacional pero te puedo decir que hoy los diputados y las diputadas electas de Puebla estamos muy conscientes de cuál es nuestro papel de cuál es nuestra función y que todos y todas pues afortunadamente estamos siempre pues del lado correcto de la historia con un mismo horizonte otro de los retos que también veo como en corto plazo es esta elaboración del presupuesto de Puebla les va a tocar a ustedes también el estereo y afloja ya están buscando ya están analizando qué es lo que pueden jalar para el estado sí bueno eso también tendrá su tiempo en este periodo legislativo que inicia en septiembre y que tiene este de plazo hasta diciembre pues contempla y nos toca el tema presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal de la federación entonces claro que pondremos todos y todas de nuestra parte para que Puebla tenga pues la mejor la mejor forma de estar presente en el presupuesto federal para poder también contribuir al trabajo del gobierno estatal pues ahí está amigos de Almanaque lo que nos platica Giselle Santander se vienen temas importantes para Puebla en la Cámara de Diputados a partir de septiembre y pues no dejen de seguirla ¿cuáles son tus redes sociales para que esté ahí la gente pendiente? en todas las redes sociales me encuentran así arroba Giselle Santander mi nombre estoy ahí también pendiente de los mensajes que nos envían tratamos de responder todo de manera personal estamos también compartiendo información sobre la reforma judicial ahí sobre lo que viene dentro del poder legislativo estaremos en comunicación nos estarán viendo trabajando todos los días sin descansar hasta que vivamos todos y todas en el país que merecemos muchas gracias gracias al contrario gracias